Javier Bentancor dio la orden en la noche del viernes para el gran partido del fútbol uruguayo por esta fecha número 8. Defensor Sporting frente a Danubio, clásico que viene de divisiones formativas pero que cada vez más tiene mucha fuerza en primera división. Aquí está el primer tanto del partido, Lieber Quiñones, centro que hizo Pablo Lima, minuto 11 y el 1-0 para el equipo de Leonardo Ramos. Vean cómo arquea su cuerpo y mete de cabeza en ese momento su sexto tanto en el marco del torneo Apertura. Y este puede ser el gol de la fecha, lo trae Ignacio González. Golazo, una bomba de pierna derecha de este número 10 para dejar sin asunto la base del equipo Violeta. Aquí está como cuelga la pelota, segundo tanto en el torneo para este jugador danubiano. 2-0 ganaba Danubio e iba por más y aparece otra vez el goleador Lieber Quiñones, centro que hizo Pablo Lima. Y otro anticipo de este delantero danubiano para anotar su gol número 7 en el marco del torneo Apertura. 3-0 era goleada del conjunto danubiano frente a su eterno rival. El descuento para el defensor va a llegar por el intermigo de este penal pitado por Javier Bentancor. La falta contra Aníbal Hernández, ahí está la falta de Velázquez, cae en el área. Y Nicolás Oliveira desde la pena máxima cierra el partido. Ganó Danubio frente a Defensor Sporting por tres tantos contra uno. La reiteración, 20 unidades en la tabla de la apertura para el conjunto de Leo Ramos. y el partido sobre el final nos regalaba esta tarjeta roja. Fue para Matías Malvino la infracción del hombre de Defensor Sporting. Ahí está, por eso la tarjeta roja. Y en definitiva una victoria muy importante para el conjunto danubiano que de visitante en el parque R2 se quedó con la victoria Danubio 3 Defensor Sporting 1 viernes por la noche.